Y siguen las positivas repercusiones de lo que fue días atrás, viernes 10 y sábado 11 de noviembre, una nueva edición, la vigésimo cuarta, del concurso nacional de piano Ciudad de Necochea, en ámbitos del Centro Cultural de nuestra ciudad. Y se recordará esta entrega porque el primer premio quedó desierto, de acuerdo a lo dictado por el jurado conformado por los profesores Emiliano Torchetta, Graciela Alías y Ana Martina Núñez. El segundo premio entonces fue compartido por los pianistas Tomás Curti, de la Ciudad de Buenos Aires, y Franco Broggi, de la Ciudad de Santa Fe. Recordamos que los mencionados Curti y Broggi, como así también Juan Roleri, finalistas seleccionados en la primera ronda que tuvo lugar el viernes 10 de noviembre, desarrollaron sus programas con obras de gran dificultad requeridas por el reglamento. En esta última etapa se interpretaron obras de Bach, Chopin, Liz, Debussy, Prokofiev, y los argentinos Alberto Ginastera y Carlos Guastavino. Se informó que todos los participantes en esta edición 2017 demostraron su enorme dominio técnico y musicalidad. El Centro Cultural remarcó que, una vez más, se realizó con éxito este importante evento cultural que enorgullece a la ciudad de Necochea, tanto por su calidad como por la continuidad lograda gracias al incansable esfuerzo de las autoridades y colaboradores de la institución, quien han conformado un equipo de trabajo de reconocida gestión en el ámbito cultural. También la entidad subrayó que es necesario y preciso que se mantenga este importante evento como prioridad en el proyecto cultural necochense. Necochea, una ciudad que debe mantener vivas sus tradiciones superadoras. ¡Gracias!